Hola, bienvenidos a Gasopicarma. Yo soy Yuli y el día de hoy te quiero compartir 7 formas de prevenir y reducir la inflamación abdominal. La inflamación del vientre o de la panza es una afección súper común que a muchos nos pasa y esto se debe a la excesiva producción de gas o también porque pudiera haber una alteración en el movimiento de los músculos del sistema digestivo. Entonces, en este video les voy a platicar de algunas formas o de ciertos hábitos o de a lo mejor alimentos que podemos evitar para que esa inflamación la podamos reducir o inclusive prevenir completamente. Número 1 es identificar si tenemos cierta intolerancia a algún tipo de alimento. Cuando a alguien se le diagnostica que es alérgico o intolerante a cierto tipo de comida, los efectos o los síntomas son muy parecidos a lo que hemos estado platicando, que es una excesiva producción de gas, que se les inflama el estómago, que les duele distensión abdominal y es muy problemático. Y de los alimentos que típicamente encontramos que la gente es intolerante es, por ejemplo, todos los productos lácteos, ciertos tipos de trigos, a la gente que es celíaca, que es intolerante al gluten, a los huevos, a cierta comida que es muy alta en fibras, como algunas legumbres, como por ejemplo los frijoles, las lentejas y de verduras como el repollo, la coliflor, el brócoli. Obviamente yo no les estoy diciendo que no lo coman porque no todo mundo es sensible a este tipo de comida, pero yo lo que les recomendaría es que si ustedes identifican que tienen un problema, que de repente se sienten muy inflamados, traten de tener un diario de alimentos de qué es lo que comieron ese día para después poder identificar que, por decir, a lo mejor cuando comiste queso te estabas sintiendo mal, todos los días que comiste queso te sentiste mal, entonces ahí pudiéramos pensar que eres intolerante a la lactosa. En dado caso de tú tener sospechas que eres intolerante a algún alimento, yo te recomiendo que hagas con el doctor para que te hagan las pruebas pertinentes. Otras comidas que en general siempre debemos de evitar es la comida altamente procesada y los endulcorantes artificiales porque esos son difíciles de digerir y nos tienden a caer mal. Y la comida que se recomienda comer son las grasas buenas, como por ejemplo el aguacate o el omega 3, o también las semillas de lino son muy buenas, y comida rica en magnesio y en potasio porque estos minerales son muy beneficiales para el intestino a que evacue correctamente. Entonces, por ejemplo, el magnesio nos ayuda a que tenga movimientos adecuados el intestino y el potasio ayuda a eliminar toxinas. Número dos, hay que evitar tragar aire cuando comemos. Y a lo mejor esto puede sonar muy obvio, pero nosotros muy seguido nos vemos en estas situaciones donde tenemos prisa y tenemos que comer rápido, entonces estamos así comiendo en 10 minutos. Y esto hace que comemos en la carrera y se mete más aire a nuestro estómago. O también, por ejemplo, cuando tomamos sodas que traen gas, eso también es agregarle más gas a nuestro estómago. O también cuando estamos mascando chicle o tomando de un popote. Número tres, hay que hacer ejercicio y tomar suficiente agua. Yo sé que a lo mejor no nos gusta hacer ejercicio y qué consejo tan feo, pero la verdad es que esto es algo que recomiendan los doctores, los gastroenterólogos. Yo cuando tenía muchos problemas de colitis, a mí el doctor me decía que yo me tenía que mover por lo menos media hora al día, aunque fuera una caminata ligera, pero eso le ayuda a nuestro sistema digestivo a tener mejor motilidad. Y obviamente, el tomar suficiente agua, eso también hace que podamos digerir mejor la comida y no se quede ahí, que se fermente y que eso también nos cause distensión porque se producen más gases. Número cuatro, hay que evitar el estrés. Ok, a lo mejor también es algo que es más fácil decir que hacer, pero esto también era algo que mi gastroenterólogo me decía que hay muchas veces que los temas de colitis o de gastritis son ocasionados por situaciones emocionales, porque muchas de las cosas que nosotros vivimos van y se estacionan en nuestro estómago, en nuestro intestino, causándonos muchos problemas digestivos. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros tenemos que tomar todo con calma, respirar profundo, a lo mejor algún ejercicio de meditación o despejarnos de alguna manera, eso nos va a ayudar a no solo sentirnos mejor aquí, aquí y en la panza también. Número cinco, tomar enzimas digestivas. Esto normalmente lo puedes conseguir en alguna farmacia naturista, son formas de suplementos y estas enzimas lo que hacen es que nos ayudan a digerir algunos carbohidratos indigeribles o pues que no se pueden digerir. Las enzimas más comunes son la proteasa, la lipasa, la milasa, la lactasa. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que vamos a comer algo muy pesado, nos tomamos una enzima de estas y nos va a ayudar a poder digerir, por ejemplo, para alguien que es intolerante a la lactosa, les va a poder ayudar a digerir esa comida. Número seis, tomar probióticos o todavía, mejor aún, alimentos fermentados. Aquí en el canal yo he hablado mucho de los beneficios de los alimentos fermentados y de las bebidas fermentadas, sobre todo la kombucha, pero existen muchos más como el kefir, como el agua de típicos, el kimchi. Y lo que esto hace es que traen, digamos que cultivos de bacteria buena que ayuda a nuestro sistema digestivo a trabajar mejor. Entonces, al trabajar mejor, va a digerir mejor la comida y vamos a reducir la producción de gas y nos vamos a sentir mejor. Lo único es que puede tomar tiempo. O sea, si nosotros ya traemos un caso crónico de inflamación del colon o del estómago, pues puede tomar tiempo, entonces tenemos que ser pacientes y tomarlos constantemente. Número siete, consumir menta. La inflamación puede ser, como ya les había comentado, producida por una alteración de los músculos del tracto digestivo. Entonces, cuando una persona tiene problemas de colitis o del síndrome del intestino irritable, los doctores normalmente les pueden prescribir medicinas que les van a ayudar para la motilidad del intestino o si no también, si tienen muchos dolores o molestia, les pueden dar medicina que tenga antiespasmódico, o sea, para evitar los espasmos de los músculos y así aliviarles la molestia. Y pues hay estudios donde se demuestra que la menta es una planta que tiene efectos similares a estos medicamentos antiespasmódicos. Entonces, una manera, pues digamos, natural de ayudarnos con estos malestares es, como les digo, consumir menta. Ustedes lo pueden consumir en forma de té o pueden también utilizar aceites esenciales de menta, que este pues obviamente está más concentrado, entonces se pudieran hacer, poner una gotita aquí debajo de la lengua o hacérselo en té también. Ojo, no todos los aceites esenciales que compramos en el mercado se pueden consumir, entonces checa muy bien que el que tú tengas sí se pueda ingerir. Si quieres más información de aceites esenciales, yo aquí en el canal tengo muchísimos videos. Por último, sí les quiero comentar que si ustedes ya tienen un problema que es crónico o que se empeora de repente, tienen que ir con el doctor, porque los problemas digestivos a veces son difíciles de diagnosticar y definitivamente sí pudiera llegar a ser algo más severo, pero en la mayoría de las situaciones se pueden prevenir, se pueden disminuir con todos los tips que les acabo de dar, que es simplemente tener más cuidado con nuestra alimentación y mejorar nuestra dieta. Bueno, pues esto es todo. Si te gustó el video, dale like, compártelo con ese amigo que tiene muchos problemas digestivos. Si tienes alguna duda, me puedes mandar un mail o me puedes mandar un inbox a mis redes en Facebook o en Instagram. Y acuérdate de visitar nuestra página www.hasohapicarma.com donde ahí tenemos toda la compilación de nuestros videos y tenemos información que no compartimos en nuestras redes. Y por último, dale click a nuestro logo para que te suscribas a nuestro canal y recibas siempre nuestros videos. Sacamos videos nuevos cada lunes y cada jueves. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!